La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sin el obispo La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sin el obispo La verdad que yo la quiero mucho, pero si de grasa conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero si de grasa conmigo Voy a describirle su canto para que no la conozca Voy a describirle su canto para que no la conozca Tiene los ojos negros y cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros y cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Tan bonita para que si no tiene alma, tan bonita para que si no tiene alma Tan bonita para que si no tiene corazón, tan bonita para que si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón ¡Sabroso! ¡Y que viva Balacera! Un ser que nació sin alma me importa poco cuando se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de empezarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de empezarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor y pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor y pintarla sobre mi pecho Tu carita de diosa la pintaría en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría tu precioso cuerpo Tu carita de diosa la pintaría en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría tu precioso cuerpo Tan bonita para qué, si no tiene alma, 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 si no tiene corazón, 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 si no La joven por quien yo sufro, nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro, nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho, pero si de ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero si de ingrata conmigo Voy a describir de su canto, para quien no la conozca Voy a describir de su canto, para quien no la conozca Y en los ojos negros hay cabello largo, y un lugarcito bello junto a la boca Y en los ojos negros hay cabello largo, y un lugarcito bello junto a la boca ¿Está bonita para qué? Si no tiene alma ¿Está bonita para qué? Si no tiene corazón ¿Está bonita para qué? Si no tiene alma ¿Está bonita para qué? Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Un abrazo Hoy es necesario Hoy es necesario, García Gózalo hermano, le vuelvo a esa botella A su salud Sigue la cumbia, sigue el sabor en esta tarde Con mucho cariño para todos ustedes, mis amigos que están acá entre las pistas Y los que están por ahí, comprándose entrada, véngase con tiempo No les dé para más tarde lo que pueda hacer en este momento